Cientos de cancunenses y turistas nacionales y extranjeros se reunieron en la glorieta del ceviche para celebrar el histórico triunfo 1-0 de la selección mexicana sobre su similar de Alemania en el Mundial Rusia 2018. El resultado y las condiciones del clima tomaron por sorpresa a las autoridades locales que no tenían preparada alguna vigilancia en este punto que comunica a la ciudad con la zona hotelera y que se utiliza como punto de encuentro de la población para este tipo de festejos. Con información e imágenes de Mario Vázquez corresponsal en Quintana Roo, Notimex.